Música Daniel Arturo Inos Guarizal Usted nació en... En Sarón, en Giron Dicen que trajeron brazos Y al amo de Mola Era el amor ese de a la tierra Porque ella también podía inscribir No había ningún problema La escuela 27 de febrero Ya funcionaba donde hoy es la casa de tratamiento Sí, allí Yo recuerdo un Pancho Coronel Era eterno profesor de primero, segundo grado Tercero, cuarto, quinto y sexto Tenía el doctor Sánchez Virgilio Sánchez Arízaga se llamaba Ustedes como hermanos pinos Han tenido una tendencia A la radiodifusión ¿Cómo nació esto, don Daniel? Yo creo que es una herencia Porque a papá le gustaba mucho la música Papá según conozco Fue el que primero llevó allá un fonógrafo Por ejemplo Y yo recuerdo muy pequeñito Muy pequeñito Que llegaban a ver ¿Por qué está sonando el fonógrafo? Y parece que eso influyó bastante También en mí Para hacer algo con la música Y a componer alguna cosita Aunque estoy contento de eso Porque el pasillo de dos lágrimas Se hizo eternos Está entre los diez mejores pasillos del Ecuador Dos lágrimas Interpretada por Benítez Valencia Letra y música mía Usted es el creador Del himno a Girón El himno a Girón Ya salió espontáneamente Como siempre fui Como siempre fui Este Aficionado a la música Creí Ya estuve yo en Portobelo En Zarumba Ahí es cuando usted compuso el himno a Girón Ahí compuso el himno a Girón Por ahí está Aquí creo dice En este documento Ahí dice Ahí le da razón Toda la Toda la El trámite Que estaba Que había hecho Las dos canciones Quedaron en Girón Ya Haciendo Haciendo Historia El pie de un rumbo Y Girón de Jita La Girón de Jita Sigue siendo El segundo himno de Girón De gracia Angélica Venirán todos Linda mujer Girón de Jita Belleza y amor ¿Qué es a lo mejor Usted lo que más recuerda de Girón? Que mi amor tenía una cuadra Una cuadra Era Casi toda esta parte Que llega Donde era El cementerio de Girón Toda esta parte Y llegaba a otro lado Así Y ahí tenía un Potrero Grande Bastante grande Creaba Dos macas Y nosotros Nos íbamos A espumar O sea Como una hojita Y Eso me acuerdo Por ejemplo Porque íbamos El telmo Con mi hija Él era mi amigo Más cercano El telmo Porque se enseguía de mí Usted don Daniel También Muchos años A la radiodifusión Y al periodismo Sí Eso tocó ya Es decir Por la visión Que tenía mismo Compré una radio Usted Radio Cuenca Ya tiene Muchos años Ya tengo Bastantes años 60 años Más cercano